Existen historias maravillosas acerca de animales buscando algo de comida para sobrevivir a las frías calles. Hoy analizaremos la historia de un hermoso cachorro que tiene como costumbre pedir alimento de la manera más tierna posible. Aunque solo tenemos pocas fotos de esta historia, nos dejan una gran enseñanza. Recientemente, un restaurante compartió unas fotos en donde hacen referencia a su mejor cliente. Hablamos de un perro sin hogar. Este peludo todas las noches llega para pedir algo de comida. Sabemos que en las calles de muchas ciudades del mundo hay perros y gatos abandonados. Sobrevivir en las calles es algo muy difícil y siempre están buscando la manera de alimentarse, viendo a ver quién pueda ser llamado a compasión para que les den algo de alimento. Afortunadamente, siempre hay alguien dispuesto a ayudar a estos peludos. Esta historia se desarrolla en Perú y se volvió viral. Su visita al restaurante Agilalo ha dado sus frutos y miles de personas han quedado conmovidas en las redes. En la publicación del restaurante resalta, Él es nuestro nuevo cliente. Siempre llega una hora antes de cerrar el local, bien sentadito, esperando, educado. Ya le estamos haciendo su comida. Según han informado medios locales, el dueño del local no puede adoptar al perro. La razón es porque no tiene lugar en su casa. Pero sí ha decidido ayudarlo con la comida siempre que el peludo se acerca al restaurante. Podemos apreciar la cara tierna del perro cerca de la plancha en donde se cocina la carne. El dueño asegura que este perro es su mejor cliente. Hablamos de amor verdadero por los animales. Luego de varios días de haber sido publicada esta historia, el restaurante notificó que le darán alimento a otros perros que pasan por el lugar de manera constante. Esto ha ocasionado que varias personas de la comunidad se motiven para comprar los alimentos en este restaurante. De alguna manera quieren agradecer al dueño del restaurante por su hermosa labor. Excelente historia. ¿Qué te parece la cara de este increíble perro? No dejes de opinar y sigamos motivando a ayudar a los perros de la calle. ¡Gracias!